¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy, les doy mil y mil bendiciones, bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a un video de Frank Tezcamilla, se llama La Prepa, vamos a ver qué tal nos va, como tal no viste el video, antes de empezar te invito a darle un like a ese video, a suscríbete a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué otros videos les gustaría estar reaccionando y demás, vamos a ver qué tal nos va. El comediante del sombrero. Hace poco se juntó mi generación de prepa, ahí te das cuenta que eres viejo, cuando dicen generación tal año, dices, hijo de su pinche madre, porque me han contratado para eventos de prepos, ok, que me dicen, Franco, queremos que vas a hacer show, somos la generación 97, y yo, ah, con madre, salieron en el 97, no, nacimos en el 97, sin huevos. 98. 98. Entonces, cabrones, te lo nacían, yo ya andaba bien pedo en prepa, o sea, entonces se juntó la mía, obviamente, por culpa de la gorda, la que nunca se casó, a juntarnos toda la generación, que tu madre, pinche gorda, todos tenemos vida, culera. Se juntaron, hicieron su grupo de Facebook, hicieron su grupo de WhatsApp, un idiota en mi salón, tenía mi teléfono, me agregó al grupo, ahora todos los de la prepa, ¿no? Y la secundaria que era lo mismo, pinche diablo, año sin saber de ti, ¿no? Sí, nunca fuimos amigos, ok, y no los culpo, yo tampoco hubiera sido mi amigo, no tenía nada que ofrecer socialmente, ok, siempre he sido el gordo del salón, el de lentes del salón, y el nerdo del salón, ok, es una trifecta para ser virgen toda tu puta vida. Agregale que en secundaria usaba zapatos ortopédicos, no, Dios ensañó conmigo, ¿no? Y no está chido, porque de por sí en secundaria eres inseguro, ir a la secundaria con esos zapatos grandotes, güey, y la raza en secundaria es bien mierda, güey, no tienen corazón, esos cabrones. En cuanto llegué, jaja, pinche Frankenstein, ¿no? Y yo intentaba razonar con esos animales, ¿no? Les decía, no, compañeritos. Compañeritos. Decía, no, Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que inventó el monstruo, si tienen chance de leer el libro, cállate Frankenstein, está bueno. No era culo, era tímido para pelear, ¿ok? Fui víctima de bullying, del de veras, no las puterías que traen ahora, güey. Ciberbullying, ¿qué pendejada es esa, güey? Me hacen bullying en el Facebook. Cierra la cuenta, puñeta, nada más. A mí sí me chingaba, fíjate. Tengo un sobrino, el hijo de mi hermano Coco, Coquito. Coquito. Lo cambiaron de escuela porque le hacían demasiado bullying. Y este güey dijo, ya no puedo más. Pidió que lo transfirieran de escuela. Y me platicó mi hermano, yo dije, no mames, déjame hablar con tu hijo, güey. De víctima a víctima. De víctima a víctima, ¿qué tal? Hablé con él, nos sentábamos en la cocina, un vaso de leche cada quien. Oh, de leche. Y le dije, mi hijo, cuéntame, tome su mano, ¿no? ¿Te pegaban? Me dijo, no, tío, peor. Yo, ah, cabrón. Dije, este güey se lo cogieron entonces en la escuela, güey. ¿Qué puede ser peor de que te peguen, no mames? Ya me explicó con lágrimas en sus ojitos que sus compañeros le tomaban fotos con el teléfono sin que él se diera cuenta. Y luego con esas fotos hacían memes. Ah, qué pecado. Estaban buenos, güey, estaban buenos. No, pero es que sí. Yo lo vi, yo, jo, 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 jo. Dije, no, mi hijo, no es gracioso, güey. Me lo voy a mandar para hablar con la maestra, ¿no? Y dije, este puto va para el show. Pero eso no es bullying, güey, es un meme, aguanta vara, güey, o hazle sumo tú, güey. Dije, yo te ayudo, dame las fotos de ellos, tú te los chingo a todos. Sí. A mí sí me daban bullying de de veras, ¿ok? Me daban zapes, me robaban el lonche. Si hay que algún ñoño sabe lo que es llevar dos lonches a la escuela. El tuyo, el que te roban, obviamente. De hecho, mis bullies evolucionaron porque al principio me robaban mi dinero y con eso compraban cosas en la cooperativa de la escuela. Después dijeron, qué guava formarnos, se esperaban a que yo comprara cosas y luego me chingaban y me quedaba comprado. Ay, qué adiós. Me hicieron de todo, el calzón chino. Este, golpes en, así en los costados. No sé si lo conozcan, el saca caca. Para la gente que nos ve en Latinoamérica, suena muy técnico, pero es... Es un golpe con las manos así, en el hueso del culo. Son los mil años de muerte de Kakashi Sensei. Sí, yo creo. Y cuando estás tomando agua, duele de su puta madre. Había un niño que era el que más me molestaba, que se llama José Luis. Que a Dios le pido que esté jalando una gasolinera al hijo de su puta madre. Tengo esa fantasía, güey, que... Que voy a cargar gasolina y el que atiende es José Luis, ¿no? Sí. Y voy en mi carro nuevo y me recibe él con su trapillo rojo, ¿no? Y me dice, ¿cuánto, patrón? Y yo, ¡ajajajaja! Y decirle al vato, ¿ah? 10 pesos de la verde, cabrón. Uy. Y pasar 10 veces al día. ¡Oh! Oye, otra vez, otros 10 pesos, órale, puto. Dos pesos de propina, ahora. Por todo el bolígrafo. Algún día, primero Dios. Y no lo odio, ¿eh? Pero se lo merece. Sí. Lo voy a explicar. Yo creo que si partes al público en dos y les pregunto, ¿te acuerdas de la secundaria, de la prepa? Gran parte de ustedes va a decir, a huevo, la mejor época de mi vida. Mi primer beso, mi primer faje, mi primer mamada. No sé, hay gente que la vivió muy bien, sí. Que envidia, culeros, ¿no? Y va a ir a otro sector que va a decir, puta, qué hueva la secundaria, qué miedo ir a la escuela. Porque yo era de esos, güey. Y José Luis era el rey. Estuvimos juntos en secundaria y prepa, para mi buena suerte, ¿ok? Y los hombres me van a entender. José Luis era bueno para los golpes. Ya con eso eres el rey de los hombres. Sí. Y aparte era bueno para jugar fútbol. Entonces ya con eso eres el dios de los putos hombres, ¿no? Este güey se peleaba dos o tres veces por semana. Y se retiró invicto, ¿ok? Era impresionante verlo pelear. Una vez se peleó, cuando estábamos en primero, se peleó con un güey de tercer año. Y yo estaba bien contento. Dije, hoy por fin te rompen tu madre, José Luis. Yo nunca iba a las peleas. Ese día fui, güey. Estaba bien contento en primera fila con mi refresco en bolsa, güey. Hasta que pasó un ojete y apretó la bolsa y me brincó. Oh. Y que ni un puto refresco me puedo tomar a gusto. Todavía se murió. Yo no estaba ahí y nadie me lo contó. Bueno, yo fui testigo del día en que José Luis, de un solo zurdazo, noqueó a un niño más alto, más grande, más fuerte que él. Y conforme el de tercero iba cayendo, junto con él caían mis sueños y esperanzas. Y yo le vi en el piso y dije, puta, perdimos, vámonos. Y la va a agarrar contra la porra también. Bueno para los chingazos, José Luis. Este, pésimo en la escuela, de verdad. No he conocido a un alumno más estúpido que él. Pero bueno para los golpes. No llevaba las tareas, no trabajaba en clases, se la pasaba castigado. O sea, el peor alumno del universo. Y todas las muchachas querían con él, güey. Nunca he entendido por qué las damas, entre los 12 y los 25 años, les atraen ese tipo de hombres, güey. Como que lo ven y, ay, no tiene futuro, güey. No, tampoco. No, tampoco. ¿Qué es eso? ¿Dólió culeras? Una que otra ya no se rió, qué chido. José Luis, todos los miércoles me daba zapes en el cuello. Eso, como que lo relajaba. Todos los miércoles, lo que sabe cada quien, este cabrón era un profesional. Nunca me quedó mal, ni un solo miércoles. El día que no hubo clases fue a mi casa, ¿ok? Lo vi yo, ¿qué pasó? Dijo, es miércoles. ¿Para qué la haces de pedo, no? Pero todo tiene un límite, mis hermanos. Parece, suena un cliché, pero es cierto. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Un miércoles, precisamente. Me estaban dando mis zapes. Y no sé, a lo mejor yo ya venía de malas de mi casa. O él me pegó distinto. Algo pasó, güey. Que mi sangre comenzó a hervir. Y no sé de dónde me salieron voz y huevos, ¿no? El valiente choque. Me paré, le empujé, le dije, estuvo bueno, puñatas. Y todos los del salón. Y José Luis, güey. Y yo por dentro, güey. Dije, ¿qué hiciste, pendejo? Yo le quería pedir perdón, pero no me salían las palabras, güey. Sentía un chingo de ganas de llorar, bien feo. Y mis compañeros, en vez de hacerme el paro, todos. Y el otro güey que casi no le gustaba pelearse. En chinga se quitó la playera. ¡Pinchetiro, tú y yo! ¡Eh, te vamos a cerrarlo como adultos, güey! Me tuve que pelear con José Luis, mis hermanos. Fue el tiro del siglo. Y a mí no me parece justo que... Porque fue mi primera vez que me peleé, güey. No es justo que tu primera pelea sea contra alguien tan bueno. Yo creo que las escuelas, las primarias, secundarias, deberán ser ligas y divisiones. Sí, para ver quién. O sea, que si estás pendejo, solo puedes pelear contra pendejos y luego... Ya se hace la liguilla, ¿no? Y el campeón va contra José Luis. Una mamá, sí, güey. Me tuve que pelear contra José Luis, mis hermanos. Y aquí vino algo que nadie se esperaba, ¿eh? Ni yo. Porque todavía es fecha que hablan de esa pelea, güey, ¿ok? Sí, Márquez y Pacquiao en la mamada. No, no, no. En Morelos todavía dicen, ¿te acuerdas el tiro de Escamilla con José Luis? Sí, güey. Todos hablan de ese pedo. Porque no saben, mis hermanos, no saben. Qué chinga tan fea me puso José Luis ese día, güey. Ojo, su puta madre, me dio calentura por los golpes, güey. ¿Cómo estuvo la masacre que hasta las mujeres se metieron a defenderme, güey? Pobrecito. ¡Ya déjalo, José! ¡No se mueven! Hasta el maestro, viejo huevón de lejos, ¿verdad? Sí. Ya déjalo, José. Pero al menos durante dos semanas nadie me molestó. Mismas que estuve internado en el IMSS. Entonces me dice un amigo, se van a juntar todos los de la prepa secundaria. ¿Quieres ir? Dije, no. Dije, no, qué hueva. Dije, no. No, tengo gira, no puedo. Si fuera entre semana. Dice, no, sí, sí se puede, es el miércoles. Dije, menos. Ah, ¿por qué lo digo? Dije, de zapes. Pero sí fui mis hermanos. Si van a aplaudir todos, si no está de la chingada. Al final, sí fui a la reunión de generación por puro morbo. Yo quería ver quién de mi generación engordó más. Ah, qué río. Se estarán preguntando con qué huevos digo esas pendejadas. Bueno, les voy a explicar. Así como me ven, en prepa era como 15 kilos más gordo. Entonces a mí el tiempo me favoreció. O sea, me fue bien. A mis compañeros no tanto. Ah, ok. De mi generación, las personas que más engordaron fueron Brenda y Erika. Dos muchachas que en secundaria y prepa estaban, güey. Puta, güey. Buenísimas. Modelos, las dos y mamonas, obvio. Yo estaba enamorado de ellas y les decía, una foto. No se dejaban las culeras. Tuve que tomarla de lejos sin que ellas dos se dieran cuenta, ¿no? Yo en perspectiva. Voy a meter las selfies, putos. Aquí con mis amores. Y las invitaba a salir y me daban excusas bien estúpidas. De, no, ese día me voy a enfermar. Yo era súper inocente. Yo chinga otra vez, qué mala suerte. El día de la grabación le decía, una foto. Al rato. ¿Cómo que al rato? Me sentía yo como limpiadillos de crucero, ¿sabes cómo? O sea, me acercaba y me decía, no, 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 al rato. Ay, pobrecito. Pues las dos se pusieron, güey. Pinches sería un piropo. Se pusieron ojetes las dos, güey. Yo no sé qué pinche dragón de Komodo las vomitó. Gordas, gordas, gordas. Yo las vi, escupí la chevia. Les grité, joíncole. ¿Qué les panzó, culeras? ¿Qué les panzó? Por puerquito no las reconozco. Una cagadita de vez en cuando. Oh, me sentí mucho mejor. Ah, claro. Una de ellas acerca, me dice, güey, tú eres el de YouTube, el este. Yo, Franco, fui tu compañero seis putos años. Sí, sí, el comediante del sombrero. Yo, está bien, ¿no? Dijo, oye, mi hijo es muy fan tuyo. Dije, ah, qué chingón. ¿Se me regalas una foto? Dije, no. Ah, te vas a quitar. Y lo chido hubiera sido contarles que al final le di fotos para su hijo. Pero dije, Nel, soy bien pinche rencoroso. Ah. Ya me sentí mucho mejor en la fiesta. Me encontré a mi novia de prepa. Tuve novia, que no lo crean. Susana se llama ella. Susana. Susana le decían. Susana. Estaba bien enferma. Susana era gorda y fea, pero pues estaba la piedra para el chingadazo. Uy, qué maleta. Qué maleta. Ella también era ñoña, pero le gustaban los pokémones. No. Y decía que ella era un pokémón de fuego y que yo la tenía que apagar. Estaba bien jodida. Y me agarraba a ver las pokébolas y yo, férate, no mames. Pero yo la amaba a mi Pikachu. Y me llamó la atención porque dije, si vienen de Yerica que estaban buenas, se pusieron bien nojitos. ¿Cómo habrá quedado el monstruito este, güey? Nada que ver, güey, nada que ver. Porque evolucionó con madre. Muy bonita. Guapísima, buenérrima. Haz de cuenta, Ninel Conde, pero compré pa' terminada. Y mira que ese chiste lo conté en Guadalajara. Y estaba Ninel en el público. Yo no sabía, no soy tan cínico ni tan objeto, pero... Tenerando el show me dice mi manager, güey, estaba Ninel. Y yo, no mames, vamos a pedir una foto. Yo todavía en plan fan, ¿no? Dice, no seas pendejo, ¿cuántas veces de Ninel? Y yo, no mames. Dije, bueno, igual y no le entendió. ¿Por qué son así? ¿Por qué son con esas cosas? Bueno, la verdad, me habían sugerido este video de la prepa. Y bueno, dije, voy a reaccionar a este video. Creo que voy a empezar a reaccionar a videos de Franco Escamilla. Y bueno, déjame en tus comentarios a qué otros videos gustaría que esté reaccionando. Y de más. Ya saben, mis redes sociales, mi Instagram, mi Instagram y mi Facebook quedan en mi descripción. Y nada, los espero en mi próximo video. Me gustó mucho el video. Es que es muy chistoso, ¿verdad? En serio, ya. Es muy chistoso para contar. Y nada, los espero en mi próximo video. Les envío mil y mil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!